Bien, señoras y señores, 14 minutos en la mañana, aquí en Café con Leche, en tu mañana de hoy, martes 27 de septiembre, clima para hoy, nublado en la mañana, tarde parcialmente soleada, las altas estarán por los 74 grados. En la mañana de hoy, señoras y señores, en nuestra segunda, tercera entrevista de la mañana, tenemos aquí en Café con Leche al señor Daniel Betancourt, quien es presidente y CEO de Community First Fund. Y en la mañana de hoy, quisimos invitar a Dani para conversar un poquito acerca de todo lo que es, señoras y señores, la política en nuestra área y también a nivel nacional. Quisiera comenzar por dar los buenos días a Dani y las gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Dani, buen día. Gracias a ti. Un placer, mi hermano. Anoche, primer debate entre los dos candidatos, Donald Trump por el Partido Republicano, Hillary Clinton por el Partido Demócrata. Estoy seguro que te acostaste tarde viendo este debate. Háblanos un poquito de cómo viste este debate anoche. Bueno, sabemos que fue el primero entre dos heavyweights. Y no sé, yo creo que la campaña es, creo que empezó hace dos años. Es una campaña muy larga. Y bueno, yo creo que los dos están bien preparados. Y fue un debate muy bueno. Yo creo que la gente puede estar muy claro en quién ellos quieren votar. ¿Qué cosas quedaron claras para ti anoche viendo este debate? ¿Y qué cosas todavía no están muy claras por parte de ambos candidatos? Bueno, yo creo que no fue nada nuevo. No hablaron de nada nuevo. Yo creo que Trump está hablando de sus ideas, ideas de cambio. Y la Hillary estuvo hablando de su experiencia. Y yo creo que mayormente eso fue que uno pudo ver de los candidatos. Yo creo que fueron varios puños entre ellos. Bueno, y si quieres, yo puedo hacer mi opinión. Pero yo creo que cada persona dijo lo que quería decir anoche. En cuanto a lo que concierne a nuestra comunidad hispana, ¿cuáles fueron los puntos que entiendes tú? ¿Estuvieron muy bien o estuvieron un poco débiles los candidatos en su respuesta? Bueno, un comentario que hizo Trump de la policía es algo que se llama Stop and Frisk. ¿Quizás lo puede explicar un poco? Después yo puedo... ¿Sabe qué es lo que es Stop and Frisk? Bueno, Stop and Frisk es cuando la policía te para y te chequean si tiene como algo. Bueno, un juez en Nueva York dijo que eso no es constitucional. Gracias. Gracias. Porque el 90% de las personas que estaban parando, un ejemplo, en la ciudad de Nueva York, eran latinos y afroamericanos. Y lo que dijo Trump es, mira, el crime rate, el nivel del crimen en las ciudades grandes, es muy alto. Y él piensa que debemos empezar eso otra vez, sabiendo que no es constitucional. Y, bueno, yo me imagino que si uno es latino, quizá uno puede decir que eso no es bueno para nosotros. Del otro nivel, quizá una persona dice, bueno, en mi vecindario el crimen es muy alto, la policía puede ser en cualquier cosa. La Hillary dijo que yo no estaba de acuerdo con eso, nunca dijo que estaba de acuerdo con eso. Bueno, yo creo que es un ejemplo. Ok. Vamos ahora, si puedes hacerlo, a dar una puntuación a ambos candidatos en varios temas. Número uno, ¿qué puntuación le darías a Hillary en el tema de inmigración y qué puntuación le darías a Donald Trump en cuanto al tema de inmigración? Bueno, en el punto de vista de un latino, y yo creo que esa fue la mayor razón que Romney le perdió en 2004 a Obama. Sabe que Romney fue un gobernador moderate del centro, y él, cuando él corrió en 2012, cambió su idea y dijo que él era contra la inmigración. Bueno, nosotros sabemos que ahora es lo mismo con Trump, que él no está de acuerdo con un plan o un proceso para una persona llegar al país. Y hasta dice muy claramente que si uno llegó ilegalmente debe salir del país y empezar otra vez. Bueno, la Hillary también ella es muy fuerte en un poquito, vamos a decir que ella dice que sí debemos enforzar la ley en el board en Texas y Arizona. Pero ella dice que debemos tener un proceso, tal vez como Marco Rubio y otros senadores republicanos. O ella está como en el centro, y Trump tiene su idea que el inmigrante es como un problema del país. ¿Qué puntuación le das a ambos candidatos? Bueno, yo diría que una persona que tiene miedo a un inmigrante le va a gustar lo que dice Trump. Y para ellos quizá ellos dicen que lo que está diciendo Trump es de acuerdo. Pero para un latino que tiene familia y sabe lo que está pasando en Latinoamérica y lo que hizo Trump en México, como él habló con el presidente, después llegó a Phoenix y dijo todo lo que puede decir contra los inmigrantes. Yo sé que me está diciendo una pregunta directa, yo diría que por lo menos quizá un 6 o 7 a Trump para la persona normal, pero un latino yo creo que será como quizá un 0 a 3, no sé, depende. Y a Hillary yo creo que como un 7. En lo que a ti te encanta, la economía, ¿qué puntuación le daría a ambos candidatos y cómo ves a ambos candidatos en cuanto a la economía de esta nación? Bueno, Trump está hablando mucho, 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 que dice que los trabajos que se fueron de los Estados Unidos, y porque la razón, vamos a decir, las compañías que hacen, no sé, que cosan, que hacen ropas, que las compañías que hacen automóviles, ellos se fueron del país y él dice que fueron por razones de los intercambios, los tariffs, o sea, ¿cómo se dice? NAFTA, por ejemplo, NAFTA, que no fue bueno para los Estados Unidos. Y las personas, mayormente gringos, que perdieron sus trabajos, yo creo que es un mensaje que le cae bien a ellos. Y Hillary está hablando de que ella quiere hacer más trabajos, tiene un plan para hacer más trabajos para gente de clase media, y también ella habló mucho de bajar los taxes para la clase media. Y ella dijo, y Trump no lo niega, que Trump quiere contar los taxes para la gente que gana mucho dinero, los millonarios y millonarios, y su filosofía es algo interesante, porque Ronald Reagan lo dijo. Ronald Reagan lo dijo, y ahora Trump está diciendo que si los ricos, si le bajan los taxes a los ricos, ¿qué ellos van a hacer? Van a gastar mucho dinero, y ese dinero va a bajar para la gente pobre. Y Hillary dice, no, es mejor que uno le bajan los taxes a la gente de clase media y baja, y ellos van a gastar más dinero en el supermercado, van a comprar más ropa, y la economía va a subir así. Son dos filosofías diferentes. Depende de lo que uno cree. ¿Cómo tú lo ves? ¿Y qué es lo que tú crees, Dani? Porque yo me confundo, y mucha gente, estoy seguro, se confunde. Entonces, por un lado, los que más tienen dicen, bueno, a mí si me subo los impuestos, entonces yo voy a optar por despedir a más gente de las que están trabajando. Sí, 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 sí. Entonces, los que son un clase media de desconocción, fantástico. Bueno, un economista, si usted habla con 100 economistas, ellos te van a decir 100 cosas diferentes. Pero un economista dijo algo que yo pensé que era muy interesante. Él dice, si tú le bajas los taxes a la gente rica, ellos sí van a gastar, y quizás van a invertir en compañías también. Tenemos de acuerdo con eso. Pero ellos tienen un ingreso tan alto que ellos van a ahorrar dinero también. Imagínate, si bajan el taxe a una persona rica, sí van a gastar mucho. Pero llega un momento que ya gastaron lo que querían, porque una persona solo puede gastar tanto. Pero una persona de clase media o baja, lo que hacen. Bajan los taxes, ¿qué van a hacer? Van a gastar más y no van a ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque todavía no están ganando mucho dinero. O sea que la persona de clase media o baja va a gastar más, porque va a gastar una gran mayoría de su ingreso para la economía. No sé si entienden el punto. Bueno. Ok, moviéndonos a Pensilvania. ¿Por qué es extremadamente importante que nuestra comunidad salga a votar el 8 de noviembre? ¿Qué asunto nos producen aquí en Pensilvania? ¿Son los mismos a nivel nacional o por Estado las cosas son diferentes? Siempre dicen que la elección local es más importante. Yo sé que nosotros, muchas personas, solo votan cada cuatro años. Y tú y yo siempre hablamos cada año, es importante votar por el gobernador, alcalde, asambleísta, todo. Usted sabe que la ley que hacen localmente le afecta a uno más. Yo sé, nosotros ya sabemos de eso. Pero yo creo que hay una campaña que no estamos hablando mucho, pero es del senador de los Estados Unidos. Bueno, el senador de Pensilvania para el Congreso de los Estados Unidos. Y estamos hablando de Toomey, que él terminó su primer término, era de seis años, del senador. Y McGinty, ella está corriendo contra él. Y esa campaña está muy, ellos están en muy empate. O sea, es muy cerca. Y yo creo que depende quién gana, Hillary o Trump. Al momento, McGinty está ganando por un poco. Y Hillary también en Pensilvania. Pero eso puede cambiar. Pero yo creo que mucha gente está diciendo lo que pasó ayer, fue que Hillary paró el momentum, se dice en inglés. O sea, que usted sabe que Trump estaba ganando en los, ganando, he was rising in the polls. Y, bueno, no me preguntaste, pero yo, mucha gente que estaba hablando anoche en la televisión, sí, yo estaba despierto hasta la una de la mañana. Y hasta hicieron un focus group en Florida. Florida, que es un estado muy importante. Y eran 16 personas de 20 personas en ese focus group, dijeron que Hillary ganó. Tenemos otro debate, estamos hablando en octubre 9. ¿Cuál es tu opinión? ¿Ganó Hillary o ganó Trump? Bueno, en la primera parte yo creo que Trump ganó. Porque estaba hablando de cosas de, 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 de trabajos y eso. Pero la segunda parte yo creo que Hillary ganó. Pero lo que pasa es, la primera, yo creo que la mayoría de la gente solo miran la primera, media hora. Porque esta tarde quizás uno piensa que Trump ganó. Pero yo, yo creo que varios hicieron lo que tenían que hacer también. Ok. Pensilvania, nuevamente te pregunto. Porque es importante nuestro voto en Pensilvania. Seguro que sí. Y estamos hablando en congreso localmente también. También la señora Hartman está corriendo contra el señor Smucker. Esa era una silla para el congreso que era de, de Pitts. Mucha gente se recuerda con el congreso en Pitts. Después de más de 20 años él se retiró. Y ahora Smucker, quien era un senador estatal, está corriendo para el partido republicano. Y Hartman está corriendo para el partido demócrata. La verdad es que en el condado, estamos en el condado, no en la ciudad. Tienen una gran mayoría de gente que vota republicano. Entonces yo creo que va a ser muy difícil para cualquier demócrata para ganar esa posición. Pero es importante que ellos hablan de sus ideas y la gente voten por el congreso, senador y también presidente. Dani, nuestra comunidad está despertando. Hay una campaña grandísima en todos los medios de comunicación para que nuestra comunidad salga a votar. Tú conversas, te sientas con muchísimos de estos políticos diariamente. ¿Cómo tú ves o cómo entienden ellos que es extremadamente importante el voto latino? Bueno, voy a hablar localmente de unas fechas en un segundo. Pero creo que debemos hablar un poco de Florida. Yo sé que usted sabe mucho de Florida, Hector. Yo sé que le fascina vacaciones y eso. Pero mira lo que está pasando con nuestra gente en la isla. Usted sabe más que nadie. Dicen que unos 500 personas o hasta 1,000 personas están saliendo del país. Estamos hablando de Puerto Rico cada día. ¿Y a dónde van? A Florida. A Orlando, porque nuestra gente vive en Orlando. Todos mis tíos y tías se fueron de Nueva York hasta Orlando hace muchos años. Yo sé que usted tiene mucha familia. Y ahora el voto del puertorriqueño es muy importante en Florida. Es un estado que si Trump no gana, es muy difícil para él ganar la presidencia. Y también lo mismo con Hillary. Y lo que pasa con el puertorriqueño. Cuando él llega a Florida, ¿qué puede hacer? En un día se hace presidente y puede votar. Y bueno, ellos pueden cambiar la selección en Florida. Y yo creo que, bueno, yo creo que Hillary y Trump están hablando, quieren apoyar a la comunidad puertorriqueña porque saben que nuestro voto es muy importante en el país. Están coqueteando, están coqueteando por ese voto. Mira, y también, mira, yo digo la autopista de 222. Aquí en Pensilvania, que esa es la autopista de a un lado de Allentown, de Bethlehem, de Lancaster, de Reading, de Lancaster. Y esta parte del país tenemos muchos latinos, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, centroamérica, sudamérica. Bueno, nuestro voto cuenta. Definitivamente. Muy importante que salga a votar. Fecha es importante. Bueno, fecha es importante que si quiere votar en la elección este noviembre 8, tiene que inscribirse antes de octubre 11. Y uno puede ir a la, a la, the courthouse, a la corte. A la corte. Si uno camina por el pueblo, siempre están preguntando si se quiere, quiere inscribirse. Tech Centro lo está haciendo. Bueno, Tech Centro. Me dijeron que a CAP, el Community Action Program. Hay muchos sitios. San Juan Bautista. Y yo me imagino que cuando usted camina por la comunidad, tiene por lo menos una, una, un envelope. Pero es un día, octubre 11. Yo no creo que hay un latino más de 18 años que, bueno, yo creo que todos los latinos que tenemos más de 18 años deben votar. Yo creo que. Esa edad, eso iba yo a preguntar. Que me estaban preguntando algunos jóvenes, yo tengo hijos jóvenes, que si era a los 21 o a los 18. 18. Ah, bueno, es importante que sepan que ya a los 18 años pueden registrarse. Y estos jóvenes que están, ya que cumplieron los 18, que ya están involucrados en esto de lo, de querer votar. ¿Cuál es, que ellos tienen que tener en la mano cuando vayan a registrarse? Exactamente, una buena pregunta. Solo el Pennsylvania ID, identificación de Pennsylvania. Puede ser la licencia, puede ser un pasaporte. También el ID de Pennsylvania, que no es una licencia, pero es gratis. Solo tiene que llevar su birth certificate, su certificado de nacimiento y llevarlo a la… Y prueba de dirección y ya. Solo es muy fácil y, bueno, sí. Una cosa que yo iba a decir, Hector, usted tiene hijos en su casa, usted habló de hijos en su casa también. Y yo, para mis hijos, cuando cumplieron 18, usted sabe que para vivir, para vivir en mi casa, con renta gratis, Hector, y comida gratis en mi casa, tiene los 18 años, uno tiene que inscribirse. Ahora, yo no sé si ellos votan, Hector, pero yo sí los llevo para votar. No les digo, pero yo soy una gran influencia en su vida, pero ellos, es un hábito que es muy importante que nuestros hijos. Yo digo a todos los padres, ayúdame con esto, Hector, si tienen hijos más de 18 años, deben llevarlo a la corte o insistir que están votando. No solamente que se inscriban, sino que salgan a votar. Eso es más importante, salgan a votar. O sea, imagínate si nosotros, nuestra comunidad, todos los muchachos de 18 años adelante, los padres, todos votamos. Hay muchos jóvenes que ya cumplieron los 18 años ahora mismo, que pueden ir, que tienen el tiempo para inscribirse, hasta el 11 de octubre, ¿no? Hasta el 11 de octubre. Así que nosotros los padres... ¿Alguna otra fecha? Bueno, otra fecha muy importante es el voto de ausencia, absentee ballot, tiene que tomarla antes de noviembre 1. Y debemos hablar, ¿qué quiere decir el voto? Voto ausente. Alguna gente lo dice en voto por correo. Lo que pasa es que si uno no puede votar el 10 de noviembre, 8, todavía puede votar. Si uno va a tener una operación que no puede ir, si tiene una disabilidad, si su trabajo le lleva fuera del estado. Un ejemplo, en el caso de mi hija, cuando ella está estudiando en la universidad, ella podría hacerlo también. También los estudiantes pueden votar a donde están estudiando. A donde están estudiando. Pero hay muchas razones y legítimas que uno puede ir. Bueno, tiene que buscar el boleto antes de noviembre 1 en la corte. Y tiene que entregarlo, o por lo menos poner el sello del correo, antes de noviembre 4. Noviembre 4. Es muy, muy importante. Las personas que no van a estar en el estado, van a estar de vacaciones. Exacto. ¿Cuál sea la razón? Si va a estar fuera del estado para la fecha del día de elecciones, usted puede obtener la papeleta para el voto ausente. Pero tiene hasta noviembre 4 para este, ¿verdad? Y es muy fácil. Una vez yo estaba fuera del estado por razón en una conferencia, y yo fui a la corte, casi ni me preguntaron la excusa. Yo dije, bueno, voy a estar afuera de mi trabajo. Bueno, ok, aquí está el boleto. Y yo lo hice en ese momento, y se lo di. Es muy, muy fácil. Aquí estuvo el señor Wagner, que es el director de la oficina electoral. Y él dice que es muy fácil. Así que eso no debe ser una razón que le impida a usted votar. Si usted no va a estar el día de las elecciones en nuestra área, se va a dar vacaciones, lo van a operar ese día. Usted puede optar por esta papeleta y el de voto ausente y hacerlo, pero tiene que ser para noviembre 4. Héctor, un punto muy importante. Para las personas que van a votar por primera vez, solo la primera vez, tienen que llevar su identificación. Vamos a decir que Héctor, su hijo o su hija o hijo, van a votar por primera vez. Tienen que llevar su identificación. Ellos comparan la firma, la cual está en el libro. Y la primera vez solamente te preguntan por eso y después uno puede votar. La segunda vez y adelante no es necesario. Siempre te preguntan, pero no pueden exigirlo. O sea, ya ellos tienen su firma, ellos pueden comparar la firma que usted hizo ese día y te tienen que dejar de votar. No hay una excusa por la cual ellos le digan, no, usted no puede votar. En Pensilvania, el juez dijo que, eso es un tema muy grande que Héctor, que pudimos hablar por una hora, pero lo que está pasando en los Estados Unidos, hay muchas leyes que están pasando para intimidar a la persona que no pueden votar ese día. No es cierto. Si usted llevó el ID la primera vez, no hay problema. Es ley, tú tienes que enseñarle. Pero después de eso no es necesario, solo la firma. Solo la firma. Usted no necesita. Si usted aún, nos dijo el señor Wagner aquí, aún si usted no ha ido por los pasados dos años a votar, no hay razón ninguna. No, si usted no va a votar por cierta cantidad de años, usted va a recibir una carta de la oficina de voto y registración y le va a preguntar, ¿todavía usted quiere mantenerse como votante ahí? Si usted contesta, aún su nombre va a aparecer para que usted vaya a votar cuando se esté votando. Y Héctor, si hay una cosa que se llama voto provisional, provisional vote, que si uno llega y hay duda, que ellos no quieren que usted vote porque su nombre está ahí, ellos te dan un boleto de papel y lo que ellos hacen, te dejan votar y después de la elección, ellos pueden verificar que si usted sí pudo votar. Pero la razón que está este boleto provisional es muy importante. ¿Qué pasa si la elección en su condado es muy cerca? Un voto está en empate. Ellos pueden contar esos votos y la persona, un candidato puede ganarlo o perder por esos votos provisionales. Es muy importante que usted, cuando llegue, si una razón su nombre está ahí, pregunte por un boleto provisional y si todavía puede votar. Dani, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer tenerte con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por explicarlo tan claro. Y desde hoy, te invito a que nos acompañe. Si ya no te han invitado, a otro espectáculo. La 10 de la elección. Usted sabe que sí podemos hablar esa noche. Gracias. Bueno, gracias a ti. Usted fue una buena cobertura esa noche, así que esperamos su participación con nosotros aquí en WLSHFM esa noche, esperando los resultados. Creo que va a ser muy interesante, especialmente la gente que está en sus lugares de trabajo, que no tienen su televisor o una emisora que le informe. Nosotros vamos a estar aquí, Dios mediante, esa noche, si Dios lo permite. Y contamos con uno de nuestros especialistas, señor Daniel Betancourt, Wilfredo Seda, ya se apunta. Señor Mesala Tapia y muchos otros van a estar con nosotros también desde algunos centros de votación. Dani. Gracias. Gracias. Y Héctor, gracias. Muchas gracias. No, iba a decir algo. Bueno, iba a decir que algo que tengo que dar crédito a la estación de SAC, el Radio Centro, es que en Lancaster el porcentaje de votos latinos es más alto que otras ciudades. Y la razón, yo creo, es por el trabajo que está haciendo el radio por casi 30 años. Casi 30 años. Y muchos de esos años, no le quiero dar muchos años a Héctor, porque yo creo que yo lo conozco desde su primer día, Héctor. Sí, tú me conoces desde que yo era chiquito. Yo, no estoy tan viejo, pero sí tenía pelo. Yo creo que usted tenía un poco también, pero gracias a ti, Héctor, por su labor. Yo sé que usted trabajó mucho en luchar que nuestra comunidad vota. Y gracias a este radio y la televisión del Centro Hispano, que se ha haciendo un buen trabajo para ayudar a la gente a entender y saber y tomar su derecho de votar. Muchas gracias a ti también por siempre poner el nombre de nuestra comunidad y representarnos en muchísimas plataformas. Y sobre todo, por estar al frente ahí ya por más de 20 años en Community First Fund como presidente, que ha puesto ese nombre muy, muy adelante. Gracias, Héctor. Muy orgulloso de ti, Dani, también. Gracias, señora. Y si llevamos una pausa bien breve, y regresamos con mucho más aquí en... En tu café con leche. ¡Eso!